Asambleísta Lourdes Tibán. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos quienes en este día, a pesar de ser un tema totalmente nuevo y bastante difícil de concebir, como ha dicho la compañera Silvia Salgado, porque generalmente este es un proyecto de ley que si vamos a las universidades, inmediatamente los alumnos dicen, ah, es que van a institucionalizar el palo, el agua y la hortiga, porque eso es lo que venden los medios de comunicación cuando hablamos de justicia indígena. Por eso, mi saludo a todos quienes han intervenido, han hecho el esfuerzo de no hablar desde sus prejuicios del derecho positivo. Y para empezar a hablar del derecho indígena o de la jurisdicción indígena, como habla nuestra Constitución, necesariamente tenemos que salir de esa cápsula que en la universidad nos meten y nos dicen que el derecho positivo es bueno, o sea, el derecho estatal. Por el derecho indígena, los usos, las costumbres, las normas propias, las formas de conducción de la vida social de los pueblos indígenas, eso es ancestral y eso es malo. Así nos ponen en la universidad, en la materia, el derecho indígena o la costumbre simplemente es base para el derecho positivo. Desde ese punto de vista, difícil entonces concebir dos sistemas jurídicos con igualdad de condiciones, igualdad de tratamiento y igualdad de respeto que exige nuestra Constitución. Al ser entonces yo la autora del proyecto, al haber yo recogido esa iniciativa de hace más de 10 años que ha venido trabajando el movimiento indígena del Ecuador, porque la justicia indígena lo trabajó desde 1998 cuando es reconocida en el artículo 191 de la Constitución, y lo vino trabajando los anteriores diputados y lo trabajó el movimiento indígena en su conjunto. Hoy que la Constitución del 2008 lo ratifica y lo mejora en el contenido, era mi obligación como catedrática de esta materia en algunas de las universidades, como directora de tesis en algunas de las universidades del sistema de justicia indígena, es mi deber presentar este proyecto de ley, al cual agradezco por el tratamiento en su primera instancia, María Paula Romo, que fue la presidenta anterior de la comisión y que hizo algunos alcances, algunos avances a este proyecto y que ha sido hoy culminado por el doctor Mauro Andino, que está presidiendo esta comisión, lo cual yo quiero felicitar, porque este es un tema quizás que yo pensé que sería muy difícil de levantar un informe por esa misma situación que digo de ser un tema álgido en el área del derecho. En tal virtud, al haber sido también el día de hoy aportado por algunos compañeros indígenas, por algunos compañeros que representan al sector campesino, y también de algunos juristas, yo quiero simplemente decir que este es un proyecto que a simple vista, claro que parecería generalidad, pero no puede ser una generalidad un proyecto de ley, como ha dicho Silvia, que tiene que partir desde la cosmovisión indígena, y la cosmovisión indígena tiene que estar equiparada al pluralismo jurídico, no podemos hacer especificaciones de sanciones, de normas para todo el país, no podemos pensar la poligamia igual en la sierra como en la Amazonía, en la Amazonía hasta hace poco tiempo los hombres shuar podían tener siete mujeres, no así en nuestra cultura en la sierra, eso está sancionado. Una mujer que le traicione al hombre, de pronto en la sierra o en la costa, es normal, y pasa con el consejo de los caítas, de las mamas, de pronto nos corregimos. Pero en la Amazonía, cuando yo pregunto cómo castigan la traición a la mujer, dice, Santa, seguro, hay que cortar la cabeza. ¿Cuántos de aquí no estaríamos cortados a las cabezas, asambleístas? De manera que el asambleísta Francisco Cisneros ha sido aludido, me quedaba sin cabeza, dice. Entonces, con este ejemplo yo quiero decir que no podemos generalizar en una ley diciendo tal sanción será aplicado en tal delito. Creo que el compañero Jerónimo, el compañero Pedro y algunos han dicho que cada comuna y comunidad tienen sus propias formas de ver la conducta de sus ciudadanos. El compañero Rodrigo Coyahuasso ha citado los procedimientos establecidos como normas generales del debido proceso en la justicia indígena, de manera que están establecidas en las comunidades, pueblos y nacionalidades. Y quiero decir también, no hay falta ya en el fundamento que ha hecho el compañero Mauro Andino, se establece toda la normativa jurídica, que la Constitución, que las Naciones Unidas, que la OIT garantizan ese marco jurídico para la existencia de esta ley. Por eso yo no voy a referirme, tenía aquí anotado para referirme a las lecturas de estos articulados, pero si ya lo están citando, yo lo que más bien quiero decir es qué ha ocasionado la ausencia de esta ley. Miren, cuatro años de esta nueva Constitución y diez años de la anterior, catorce años de confrontación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. ¿Cómo hacer que los jueces no vuelvan a juzgar un caso conocido y resuelto por las comunidades indígenas? ¿Cómo hacer que hoy la Corte Constitucional no se convierta en comisaría de los jueces? Porque de acuerdo al 428 de la Constitución, los jueces, cuando llega un caso indígena que ya ha sido juzgado, llega por corrupción de la prensa o de la fiscalía, resulta que el juzgado ordinario o la justicia ordinaria comienza otra vez a conocer el caso y caen nuevamente en el doble juzgamiento que está prohibido por la Constitución. Caso específico, caso Lacocha. Dos casos Lacocha que ha sido juzgado por muerte y cuando el fiscal dice, señor juez, inicia el proceso, vea, ha habido una muerte en Zumbawa. Ahora, resulta que el juez recibe la causa y dice, cierto es que ha habido muerte, pero también es cierto que este caso fue resuelto de acuerdo a la justicia indígena en aplicación de la Constitución, la OIT y las Naciones Unidas. ¿Qué pasa en ese momento con los jueces? Los jueces dicen que ellos para no cometer el doble juzgamiento en aplicación del 428 mandan a la Corte Constitucional y ustedes van a ver en la Corte Constitucional un sinnúmero de casos para que la Corte defina jurisdicción y competencia. Entonces, esta ley tiene que venir a suplir la deuda que tiene con los pueblos y nacionalidades, con el país, con el sistema jurídico ordinario estatal, tiene deuda la Corte Constitucional. Sin embargo, sabemos, la Corte Constitucional está dirigida por un compañero, doctor, abogado, compañero, le decíamos, cuando defendía las causas indígenas, Patricio Pazmiño, ha sido uno de los profesores, su esposa es profesora de derecho indígena, al cual le aplaudimos, pero cuando tiene que responder a casos de jurisdicción y competencia, ahí está Calladito, hubiera sido un lindo ejemplo, ahora sé que está candidato para derechos humanos, no sé qué, pero le debe a los derechos de los pueblos indígenas una sentencia de Corte Constitucional que por ausencia de esta ley pueda venir a decir cuál es la jurisdicción para que no existan casos doblemente juzgados. Y así podemos decir también que el juzgado, la justicia ordinaria, en desconocimiento de la actuación de las autoridades indígenas, ha emprendido procesos de persecución y encarcelamiento a las autoridades indígenas, porque dice que ellos no debían juzgar casos grandes como la muerte, como la violación, casos de adeveras, que según los penalistas dicen, dicen que son casos graves. Para la comunidad indígena no hay casos graves, hay desarmonía en la comunidad por un acto ocasionado, puede ser muerto o puede ser robo. Finalmente, en vista que me queda solamente un minuto, yo voy a hacer llegar algunos aportes a la mesa, sobre todo recogiendo el pedido que ayer ha ingresado la CONAIE y qué pena que no hayan difundido el pensamiento de la CONAIE respecto de esta ley. No estamos de acuerdo, señor asambleista Andino, que en uno de los artículos, en el 11, se establezca la necesidad de firmar convenios de cooperación entre la comunidad indígena y las autoridades ordinarias y ese acuerdo se publique en el registro oficial para que ese acuerdo entre en vigencia. Sería imposible poner en vigencia un acuerdo de Tihua, de Zumbagua, de Turuco, en los Shuaras o en los Chibuleos. De manera que sí pido que, por favor, nos sentemos. Yo quiero agradecer por el tratamiento que se ha dado. Son dos años y medio que este proyecto ha estado esperando. Es necesario, señor asambleista, por seguridad jurídica esta ley. Ojalá no vuelva otros dos años a la comisión. Estoy de acuerdo con la consulta prelegislativa que aspiramos que no sea un pretexto para que demore un año más la vigencia de esta ley. Muchísimas gracias, señores asambleístas.